Si tiro de cantera en esta liga, pienso en el Athletic, siempre haciendo honor a la Icurriña Y sin descender en el pasado ya luchó llorente, Muniain en el presente y en el futuro Skadi estará al frente Ya le digo, ya lo dijo Sabina con su himno, que manera de bajarnos de las nubes y subirnos De torres hasta Simeone, del cholo hasta el niño, de Manzanares a Nestuno haremos recorrido Si juega el Barça, 80% de posesión con el balón dentro en la cancha, el triplete se alcanza, la vitrina se ensancha Azulgrana es el sándal que sin manchas se recuerda, viva el Betismán que pierda Una de las mejores aficiones de la tierra, no se perderá, ni un partido en el Piyamarín Llenazo con 40 grados a las sombras, seguimos tus pasos Galicia, el Celta, Mostoboy, Valeri, Carpi, Makelele, los años 90 Han sido leyenda, embalaídos, en Vigo, Epipido, un fútbol leal y deportivo, la Coruña Este blues hace memoria al superdepo, Riazor, Valerión, el triunfo, el mural de Bebeto Hace ya una década que conquistó Europa, antes de que el mago y almiña colgaran sus botas El Eibar, un año más en categoría reina, la permanencia premia a los que ven más que la salvación Clubes pequeños se hacen grandes en primera división, no importa la procedencia, independencia o español Cornella es el sitio donde se abrió la jaula y pudieron volar en libertad los periquitos Recorriendo mundo, defienden su escudo, por más que pase el tiempo no volverá otro tamudo Azulón es el Getafe, lucha en el Coliseum por volver a UEFA y clasificarse Para darse a Valera hay que ser Rubén de la Res que después de desvanecer con fuerza pudo levantarse Calor en grana cuesta resistir, rezando ala por ser nazarí que mi raíz se funde con fútbol andalusí Masía del arte, la alhombra detrás del árabi si se marca un hat-trick El mar en calma hasta que la pelota llegue a buen puerto pa' que eche el ancla a las palmas Canarias y sus islas, muchos navegantes saben bien el chiste, la quiniela se contra el levante Granotas, harunas con E, veo caer gotas de sudor, fluto del sur con el caloret Se escuchan los gritos a un decap y ballesteros que guía a su equipo a subir por los puestos europeos Héroes sin capa y en Málaga acaparará la grada, el rap la rosa le da vista a Ruth Van Nistelro Y marcar de más la bestia Batista y Pama Sinri, la temporada histórica de Manuel Pellegrini Se va a coronar el Madrid con la décima, las buenas en las malas hasta el final Y abre o sidan con su vole a la escuadra, traumando callar al cano y a su grada Saldrán los vikingos contra cualquier marejada, la real sociedad no para de crecer Paradas de arconada bajo el arco, hacían que nada pudiera arrebatarles la fe San Sebastián canta fuerte el churi urdin, a no etas una fiesta, no hay cuesta que no se pueda subir Salir del metro en Vallecas, caminar hacia el estadio con un grito antifascista Por sentir lo que es el rayo, lo que es vivir en el barrio obrero Pensando que el fútbol es pasión y que mancha su imagen vuestro dinero Mira al cielo y ahí está Sevilla, mis ojos brillan con su himno Antonio Puerta y su despedida, la brigada temida entre Fabiano y Canuté Andalucía unida por volverte a ver y recoger el trigo que ha dejado Asturias Que con lluvia se sembró en el Molinón, casa del Sporting de Gijón David Villa siempre será el guaje, por más que haga un viaje lejano y marche Se recordará como preciado bajen del pecho al murciélago que cubre el escudo del Valencia Que vistió Mendieta y ha entrenado Cooper Deja que ocupe el espacio de la hinchada que anima a Mestalla Descendida por allá la hace diez temporadas y vas bajo el agua y ves una luz amarilla que alumbra el camino El Madrigal del Villarreal tiene un submarino que jamás he hundido Porque la magia de Riquel me vuelve en cada partido